¿Qué tal? Me he ido de vacaciones, gente. Toda la semana que viene. No sé cuándo volveré a hacer stream. El sábado, el domingo, igual hasta el lunes. Entonces, pues hoy stream chill, la verdad. No he preparado gran cosa. Es posible que me haya instalado el LoL. ¿A qué vas a jugar? Tengo tres opciones, gente. Unas arenas. Eso se estaba pensando, ¿eh? Mira, tengo tres opciones. Tengo... Me instalé el Street Fighter en el PC de jugar. ¿Por qué soy buenísimo con onda? Es mentira. Sudo que flipas jugando al Street Fighter, tío. Sudo jugando al Street Fighter. Estoy en plan... Pillo el coso este. Estoy en plan... Y además, tío, como soy medio bobo, ¿sabes? Soy un poco neandertal. Me creo que por pegarle más fuerte a los botones que le voy a hacer más daño al enemigo. Entonces le meto unos cacharrazos a los botones que flipas. No puedo jugar esto a partir de las 12, tío. Porque si no, mis vecinos... A ver, ya saben que estoy loco, pero ya lo siguiente es escuchar este tipo de movidos. Pero bueno, entiendo que igual el Street Fighter no es muy buen... No os apetece Street Fighter. Me lo he instalado igual. Está guapo. He instalado el Street Fighter. ¿Lolillo? Ah, qué bien. Y no me he instalado el juego este que me he comprado. No me acuerdo ni cómo se llama. Y podemos probar el Halls of Torment. Hoy vengo muy lento, eh, gente. Vengo muy lento. Que es un Vampire Survivors por Diablo. Entonces lo que se apetezca, la verdad. Me da un poco igual. Si me enseñáis a jugar arenas, podemos jugar arenas. Pero igual hace más de un año que no abro el LoL. De hecho, abrí el LoL para ver cómo era lo de las arenas, la cola y eso. Y me salieron como 200.000 notificaciones, tío. En plan, me salió una pantalla y ponía... No sé qué movida de tal. Siguiente. No sé qué movida de tal. Aceptar. No sé qué movida de tal. No sé qué. Me hicieron aceptar unas normas de comportamiento de no sé qué. Mil movidas me salieron. Desde hace años. Yo digo, sí, aceptar, 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 aceptar. Pero igual fueron tranquilamente 10 cosas que me salieron. No sé qué era. De que si puntos, que si no sé qué. Ni puta idea. Entonces, bueno, ese es el plan. Podemos jugar a dos cosas. En plan... No sé. ¿Qué os apetece? LoLillo. LoLillo Street Fighter o Halls of Torment. Halls of Torment es un Vampire. Survivors. No tiene mala pinta, en verdad. No sé. Lo pillé por ahí. LoLillo y Street Fighter. No sé jugar a arenas, ¿eh? No tengo ni idea. Ni puta idea. Entonces, a Estroso, a Tus Muertos, a Bobo, que lo que, a Alex Roar, a Polo, a El Tenista, a Serbro, a Jorge Unor, a Taiken, a Sushi Rar, a Sr. Zura, a Ada y a Hashi Kuhu. Pues me tenéis que enseñar, entonces, a jugar a arenas. ¿Hay algo que quiera comentar? No sé. Si hay algo que hablar. Lo de los emotes. Estaba pensando en comisionar unos emotes whips, gente. O igual me lo pienso en vacaciones y después volvamos. En plan emotes whips del peluche este. En plan... Esto. Algunos emotes de esto. En plan muy pocos. Como 4 o 5. ¿De dónde salió esa cosa? Respeta. Algo así. O sea, no los quiero hacer en plan peluche. Pero es que sean whips. Rollo... Como con estética anime. Estética chibi y todo eso. Igual sí, ¿eh? Igual los hago, gente. Nada, 4 o 5, para ver qué tal. Un pack así pequeñito. Has quitado el Juha Breakdance. Jamás tendrás mi respeto. Flipadillo del chat. Juha Dance en chat. No solamente no lo he quitado, sino que además lo he puesto para que lo pueda usar todo el mundo. Has perdido mi respeto. Tras a Loejas, a Menes Frey, Frank y a Salva López. Mientras no te... Mientras no te cebes como el Rich. El Rich tiene emotes whips también. No sabía eso. Eso es a Virtual Cuco. Entonces, ¿qué plan? No tengo ya nada más que hablar. ¿Quieres que hagamos una poll? Tiene buenos emotes. Alguien tiene los emotes del Rich. Ah, son de Kirby. ¿Qué cojones es este? El Rich XD. O sea, es a Xicos con los dos de regalo. Y a Red Snake. Entonces, el plan para hoy... A ver, podemos hacer una votación ahora. Y el plan para hoy es estar chill. O sea, no voy a empezar a jugar a un juego muy tocho porque si me voy a estar una semana sin hacer stream, me voy a olvidar. He pensado en jugar con suerte. Sacan la traducción del Lisa con suerte para cuando vuelva. Y si no había pensado en jugar al Omori. Porque me apetecía ser un juego de historia en plan relajado. Yo creo que el Omori puede estar bien. Y... También pensé en sacarme el 112% del Hollow Knight. O sea, quiero algo en plan relajado, chill. Hasta que salga el wow hardcore. Nada más chill que un lolito. Sí, bueno. No puedo esperar a meterme en el loli que me deseen la muerte. O sea, es el Rich GX y Adan. No sé, en realidad hace mucho que no entro a jugarlo. Si quieres tener salud mental, no hagas el 112. Gente, vengo de meterle 100 horas a un mapa de Jump King. Vosotros creéis que aún me queda salud mental. Hay tryhards en arena, pero no hay ranked, ¿no? Hollow no vas a hacerlo. ¿Qué significa eso de Hollow no vas a hacerlo? Escucha, si juego al Hollow, voy a poner en el título. Mínima indicación igual a permaban. Y me hincho, gente. Que flipas, ¿eh? O sea, dejo el chat limpísimo. Ni modo subs ni nada. O sea, dejo el chat a la mínima indicación izquierda. Pum, permaban. ¿Te planteas mejor a tu speedrun al solo arriba? Nah, eso ya fue, gente. Dos pa' dos pa' dos pa' dos es ranked solo. No se puede jugar casual. Pero yo entiendo que si voy a jugar mi primer dos pa' dos pa' dos pa' dos, puedo... O sea, me tocará contrapeña... de mi nivel. Eso quiero pensar. Muchas gracias a Bunib y a Fat Camel. Vale, vale. Porque llevo sin tocar el LOL un huevo, gente. O sea, igual me tengo que configurar el LOL en medio de la partida. ¿Qué se juega en ese rango? ¿Qué players? Puedo jugar a Alistar. Necesito algo que sea A, B y C y ya está. Doctor Mundo. Una camiseta. ¿Os mola o qué? Es de Mark Lenders, gente. Shaco Hamer. Nah, no juego nada de eso. Annie. Ok. El Enter the Gungeon también pensé jugarlo, pero es eso. Voy a estar una semana afuera. Me cunde algo que pueda jugar ahora y dejarlo. Me cunde jugar algo en plan Tanki. Yvern. ¿Escuchaste algún otro álbum de Takanaka que no saben esto? Sí. Tiene el otro ese que... ¿Cómo se llama? El que es como una... Sale como un pájaro en la portada. Está guay. O sea, que es verdad que este álbum lo estoy quemando mucho. Fruit Ninja. No, el Dave the Diver la verdad que no me llama nada. Porque he visto que como que mezcla muchas mecánicas distintas y... Y no sé. No sé. Sin más, la verdad. Sin más. No me llama mucho. Tariq Goz. Todavía existe Tariq. Tariq muy broken. Dios, hace mil que no pillo el LOL, tío. No me acuerdo de nada. Pero de nada. De nada, de nada, de nada me acuerdo. ¿Qué queréis hacer, tío? ¿Jugamos a algo? Podríamos probar el Vampire ese, gente. Y después jugamos al LOL o al Street Fighter. A ver, vamos a hacer un appball. A ver qué más oscunde. De todo. ¿Qué jogo? LOL. Vampire... Le voy a llamar Vampire... Vampire... Type. O Street Fighter. Tampoco me quería quedar hasta muy tarde hoy. Estás Spirrek con el noveno más. Igual hasta las 10 o así. 9 y media, 10 o no movido así. Me he pegado buena tralla con el Jam King, eh. Me van a venir las vacaciones, gente. Fua. Me van a venir que flipas, tío. Buen día, muchachos atraídos. A ver qué está votando la peña. Street Fighter está votando la peña. Oh, I can't believe it. Street Fighter for real. No lo puedo creer. Y Vampire Type, segundo más votado. Ya no hay tanta gente, eh. En este canal que juegue el olillo o qué. ¿Qué planeas para tus vacaciones? Dormir. Dar vueltas por ahí. En coche. Ir a la playita. Y comer bien. O sea, no voy a ir en plan... Buah. Hoy me han propuesto una movida. Sabéis que no me gusta hablar de mi vida personal, pero... Podemos hablar de ello. No creo que sea una cosa tan... Que me vayan a venir a casa a secuestrar. Me han propuesto ir una temporada a vivir a Corea, tío. En plan... Un mes y pico. Irme a Corea. Y en verdad... Me iría. En verdad me iría, tío. Norte o sur, sur. Igual no sé si un mes... Pero yo creo que me iría a Corea, gente. Con Juste a ver el Mundial. Algo de eso. Claro, es que un mes y pico... Yo no sé qué voy a hacer un mes y pico en Corea. Tampoco me voy a ir a Corea... A estar encerrado en la habitación jugando al Stardew Valley. Pero igual una semana o dos, gente... Y me preparo ahí alguna movida. Me grabo unos blogs, gente. Contenido para YouTube. Estaría guapo ir a Corea, en verdad. Y dale con lo del norte y sur, gente. Al sur, obvio. A limpiar canaletas. Si vas a Corea, puedes ir a Japón, que está al lado. No, no, no. Me voy a Corea y ya está. En plan de chill. Full chill. Chacoza sartén aceitada. No sé, no sé, no sé. Me lo tengo que pensar, ¿eh? Hoy diría que sí. Mañana ya no lo sé. Pero me apetece, tío. Ganó Street Fighter. Ganó Street Fighter. No vi los porcentajes, tío. En el chat de Rino. Eso se ha sido güerino con los 11. Muchas gracias. Ganó con más del 50%. 59%. Pues... Vete al concierto VTuber donde se le ven los ojos al cantante. Que... Eso es a Gecko. Eres playa en Joyer. Sí, pero hace mucho que no, güey. El de un cierto VTuber que se le ven los ojos al cantante. ¿Qué estáis hablando? ¿Qué hay para hacer en Corea? Comer. Muy importante. Eso ya es bastante. Puedo ir a ver el Mundial del Lolillo. Aunque no vea ya Mundial del Lolillo, yo creo que por el ambiente común de ir. Puedo salir de fiesta por Corea, gente. Estaría guapo eso, en verdad. Y yo qué sé. Bombarden los VTubers fuera de aquí. VTuber friendly chat. Coyejita. ¿Y qué más hay para hacer, tío? Igual voy, eh. Lo que he pensado es... Igual el mes no. Pero una semana o dos... Si puedo engañar al Juste para quedarme en su casa una semana o dos. En plan, los días buenos. Es algo de fiesta por ahí. Grabo un poquito de vlog. Un poquito de... Ey, ¿qué tal, chicos? Bueno, hoy vamos a estar en este restaurante en Corea probando un poquito de... Y bueno, para esto también va... Estaría guapo eso. Y después lo subo para YouTube, ¿no? Pero bueno, aún queda. Eso se supone que es en octubre o así. No lo sé. ¿Cuándo es el Mundial del LOL? Me hago un cosplay, gente. ¿Harías string IRL tipo Kiwi? No sé si lo haría en plan... O sea, haría un string IRL igual para probar, pero tampoco... Sabes, a mí lo que me mola es jugar a... O sea, lo intentaría quizá un día. Supongo que me llevaría el portátil e intentaría jugar también. En plan... De vez en cuando. En plan... Bueno, es que también los horarios de allá son más distintos que los de aquí, ¿no? No sé. A ver, a ver. ¿Cosplay de Nico? No, cosplay de Singed. Eso es a Paula Mati. Cosplay de Doctor Mundo. Bueno, que para eso hay que pintarse toda la... Toda la piel. Nah. ¿Para cuándo le stringen a Alemania comiendo que va? Lo debo. Me acuerdo. Lo debo. Lo debo, lo debo. Uf, tú... Tienes chistes de Rule 34 ahí en el chat. ¿Qué plan, entonces? ¿Jugamos al Street Fighter? A ver, si queréis... Eh... Puedo... Podemos jugar al juego ese Vampire Survivors primero. El Street Fighter está guapo, la verdad. Un poquito. Aunque sea por verlo. Y después jugamos al Street Fighter. Ya jugaré al 2 para 2 del lolillo. Aunque sea lo juego off-stream. Off-stream seguramente lo pruebe. Porque me han dicho que está muy guay. Se pasó por aquí el Shiro, ¿no? Hace ya bastante. Y dijo que estaba guay, tío. La verdad que las arenas... Es una cosa que... Que le podría venir bien al Lolo, eh. Ya sabes, aporte. Claro, tío. No te tienes que complicar la vida. Está bien. ¿Os parece? No sé qué hacer. Vengo empanado hoy, la verdad. ¿Sabes cuándo... Es el último día de clase? Que ya se han hecho los exámenes y toda la movida. Y todavía quedan como uno o dos días de clase. Que en plan... Vas a clase, pero no... Realmente no hay clase. Estás rollo... Bueno, podéis hablar con él de al lado en silencio. No sé qué. Un rollo así ahora mismo, la verdad. Yo sé Castro voy. El que te quedas en casa, dices. Ese. Ese. Sí. Igual pruebo el Vampire ese. A ver qué tal. Y después unos Street Fighters. Es que cuatro horas de Street Fighter no me veo. Haciéndolas, eh. Me voy a acabar reventado. Bueno, pues vamos a probar esto. A ver qué tal. Let's go. Gente, Halls of Torment. Se supone que es como una especie de... O sea, es un Vampire Survivors por... Diablo. Mítico juego que solamente tienes que mover al personaje. No es el caso. Muchas gracias por los bits. Eh... Vamos a probarlo, a ver qué tal. Escoge un héroe. Swordsman. Solamente tengo los Swordsman. Ok. Con esto me muevo. Esto es el juego, literal. O sea, lo acabo de abrir. No hay ni tutorial ni hostias. What was when focus lost? Performance mode. Full screen. Auto aim. Auto aim. Auto attack. Mouse only mode. Aiming line. No sé, vamos a ir por aquí. Vamos a ver de qué va. No he jugado nada. Le pongo el auto attack. A ver, esperar. Esto es para mover. Aimear y atacar. Auto attack. Vale. Y la otra tecla no me dio tiempo. A ver qué era. Era esto. Max health, health regeneration, defense, block strength, damage range, area, ataque speed. Vale, estos son stats, ¿no? Y todo eso, atributos. Y este es el arma que llevo. Baj. Traits son abilities. No abilities. Vale, entiendo que es puro vampire esto, ¿no? Vale. Escoge un trait. Parry. Bloquea. Más tres bloques strength. Más tres en bloqueo, ¿no? Más ocho en área, size, cone. O sea, el cono del ataque es más grande, ¿no? Rango y vida. Le voy a poner el cono. Porque entiendo que va a haber como muchos enemigos, ¿no? Eso es una subida de nivel. Salud, pick up, range. O sea, lo que... Que puedes pillar desde más lejos las cosas, ¿no? Bloque strength. Cheeks before defense. If block value equals the... If the block value exceeds the damage four times, the chance to block becomes 100%. Esa posibilidad de bloqueo. Damage. Ok. Regeneración de salud, pick up range, ataque, speed. Va, voy a hacérmelo en plan DPS, ¿no? Así es más divertido. Y ahí indica algo. Podríamos ir hacia allá. Es la primera vez que juego, ¿eh? Blind... Play... 100%. Sí, rollo vampire. Mira. Entiendo que aquí hay cosas. Dinero. Comida. Ok. Estos enemigos ya son un poco más... Tochos, ¿no? Vale. Hay como dos objetos. No me había fijado que estaba este también. Y hay un contador hacia abajo, de 30 minutos. Base critical hit. Chance to land a critical hit. Applies to the main characters or abilities if possible. Base defense, range... Me lo voy a meter crítico. En verdad... La forma que tiene de plantear... Hostia, que son estas cacas, tío. 70 base health. Rango con la main weapon. Y mayor cone... Weapon prophecy. Metabolismo. Vitality 1. Proficient stage. Critical hit. Y 10 de rango. Me pillo esto de rango y más cono. Yo creo que sí, ¿no? A ver una cosa. ¿Esto se stackea o se van poniendo... Sin más, ¿no? Son mejoras que vas pillando. Quiero entender. Tío, 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 tío. Necesito algo de regeneración de vida, ¿eh? O robo de vida o algo así. Estaría bien. Es lento de cojones el PJ. Que me... Iba a decir que me mola más... Hostia, un boss. Que me mola más que lo planteen así con numeritos que no con... Lo que no me gusta del vampire... Es que en los objetos no está muy claro lo que hacen. Y así si son stats planas... Lo entero mejor, la verdad. Voy a forzar aquí. Supongo que se pueden ir desbloqueando personajes en plan... Arquero, mago, tal... Eso estaría guapo. Base defense... Critical damage bonus. Vale, pero eso sí es... Si consigues hacer un... Un crítico, ¿no? Esto es posibilidad de crítico. Crítico y rango o crítico... Crítico y rango, ¿no? Lo voy a hacer DPS. Bueno, meto unas hostias de aquí a Carballo, ¿eh? Mira eso. Estoy lejísimos, tío. ¿Qué me ha dado? Un Holy Strange. Desporary damage bonus from un Holy Strange. Esto es un buffo, entiendo. Gente, no hay problema con el inglés, ¿no? ¿Qué pasa si mata al boss? ¿Qué pasa si mata al boss? Son habilidades. Disparo needles are random enemigos cercanos en una sucesión. Multihit increases de ataque speed. Arcane Splinter shoots short range protetiles in vertical spread pattern. Protetile remains for a short while dealing damage to enemies that touch them. Astronomers orbs summons metal orbs that circle around the player and damage enemies. Orbs are indestructible and permanent. Vale, prefiero el orbe, creo, ¿no? Si voy a... Ajá. Si voy ahí medio a melee, ¿no? Bueno, voy a melee. ¿Qué cojones? Me pillo un orbe. Metí crítico ahí, ¿eh? Vale, me han dado un logro, creo. Hostia, cuánta peña, de repente. Qué gusto da este. Está guapo. En plan, me molan los gráficos. Me molan los gráficos, que flipas. Y se siente rico matar a los esqueletos. Base health, 3 block, 3 block. Base critical hit chains. Es un 5%, ¿eh? De posibilidad de crítico. Lo voy a pillar. Creí que hoy no habrías directo. Nada, directo para despedirse, ¿no? Ok. Pick up range, 40%. Dedicación, salud y fuerza. Block strength. Checks before defense if the block value equals the... Esto no lo entiendo. Checks before defense if the block value equals the unreduced damage of an attack. Si el valor del bloqueo equivale al no reducido daño de un ataque. La posibilidad de bloqueo es del 50%. Si el valor del bloqueo excede el daño cuatro veces, la posibilidad de bloqueo es el 100%. Esto no lo entiendo. Te da una posibilidad de no sufrir daño. No, ya. O sea, lo que hace el bloqueo sí, pero no entiendo concretamente esa jugada del 50 y el 100, la verdad. Peck up block strength. Hombre, entre todos estos supongo que este, ¿no? Voy a pillar el área. Voy a hacer un cono gigante. Mira vaya cono, tío. Vamos a asumir que jamás me van a dar los enemigos. Buah, gente. Estos días he estado jugando así un poquito al juego de vez en cuando y tal. Ya tengo decidido para el hardcore. Va a ser mago, eh. O sea, he hecho raid. Empecé a hacer una raid ayer y me pasé toda la raid callado porque estaba como muy concentrado. Rango pick up. Health regeneration per second. Por tener algo, tío. Igual no es lo mejor haber cogido eso. Pero por tener algo, ¿sabes? Por ver que la barra de vida vaya subiendo. Sí, sí, sí. No a paso de hacerme tanque, ¿eh? Y además en hardcore, no, no, no. Critical dommas bonus, pick up range, base health. Parry strength. Voy a pillar el salud. Me cundí a robo de vida. Vaya hostia, le he calzado ahí a esos, ¿eh? Vale, entonces el pergamino es un objeto este. Y esto de aquí, ¿qué cojones? Es un objeto directamente, quizá, ¿no? Está a tomar por culo. La frecuencia que metes críticos no estaría mal el daño crítico. Wow, 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 wow. ¿Qué es esto? ¡Que corre, que flipas! ¡Tío, no le hago nada! ¡Oh, oh! ¿Qué es esto? Ah, es un buffito. De invulnerabilidad, entiendo. Pero todavía no le meto, o sea, no le estoy metiendo críticos al boss, ¿eh? ¿Sabes? Por eso no me estoy subiendo damage crítico. Ahí entró uno, pero debió ser el primero. Yo sigo tirando pa'l objeto ese, pa' ver lo que es. Esos enemigos, más o menos, me los sigo bajando a un hit, ¿no? Uh, estos ya no, ¿eh? A ver qué de acá. Dinerito. Tío, corre mucho el boss ese. Llebro. Cuidado. Cuidado. Vale. Tira un chest. Escoge un objeto. Cota de malla, 10. Es capacidad de salud. Tres de defensa. Incrementa el daño crítico, que no la posibilidad de crítico. Un 40%. Y bloqueo, 6. Va a ser mejor la cota de malla, ¿no? Pillamos la cota de malla. Vamos a pillar. Vamos a pillar. Vamos a pillar el crítico. Y el objeto creo que ya está aquí. A ver qué cojones es esto. Ah, es pa' pillar de todo. Base health, 3 de bloqueo. Base health, 3 de bloqueo. 3 de bloqueo. 10 de damaje, damaje. Está guapo, está guapo, ¿eh? Critical damage bonus, base health, stress, speed. Voy berserk, gente. Base health, stress, base defensa. Critical damage bonus. Orbit speed. Orbit distance y damaje. ¿Cómo que ability? ¿Qué significa esto de ability? This trait only applies to the related ability. Me lo voy a pillar. Esto no se puede usar, ¿no? Pero entiendo que me viene bien porque tengo un orb, ¿eh? Speed, rango, bloqueo, damaje bonus, velocidad. Velocidad, critical hit change. Critical hit change. Hostia. Sí, sí, entiendo que le viene bien a esos tres orbes, ¿no? Que tenemos, pero... Estaba pensando en plan lo de ability, como que me he dado la sensación de que igual era una habilidad activa que tenías que activar o algo, pero no. Gente, ¿qué os parece el game? ¿Qué cojones es esto? No, son casters. Igual voy bajando por el otro nivel, ¿no? La verdad que vicia, ¿eh, gente? Está bien planteado. ¿Os acordáis que habíamos probado un montón de juegos de este rollo? El Brotato está muy guapo. Después habíamos probado otro que era como muy feo. No me acuerdo cómo se llamaba. Ese no me gustó nada, tío. Además subías de nivel todo el rato. Estabas más subiendo de nivel que jugando. Y este está bien. Está bien. Sí, el Brotato está guapo. Sé que le han puesto un parche, pero... Por cierto, aquí no sé si estoy tapando algo. Creo que estoy tapando el nivel. Me refiero a la cámara. Sí, el estilo artístico es boomer friendly. Vaya cono me he pillado. ¿Por qué me he pegado? Ah, son los casters. Bueno, yo voy a pillar el nígal. Aúmete el orbe. Igual algo de regeneración de salud, ¿eh? O incluso salud no me vendría mal. Hostia, las cacas estas, tío. Y eso es dinero que no sé para qué serviría. Supongo que para algo en el hub, ¿no? Estas cacas, tío. No me mola, ¿eh? No me mola. Pero como me acerque ahí, me los bajo a todos. Cuidado. Mucha peña aquí. Hostia, hay un boss. Hay un boss, pero es... Es un enemigo común, ¿no? Un pibe de esos, de los escudos. Después le echamos unas horitas al Street Fighter. A ver lo que da este juego. Por ahora, buena sensación la bala. Ha ardido algo ahí. Están ardiendo todos. Lo que pasa es que estoy perdiendo de pillar mi experiencia, ¿no? Después vamos a ver que vamos a tener que volver. Buen día, gente. La peña que va entrando en el stream. Está muy lejos. No hay un menú. No hay un mapa. No hay mapa. No hay mapa. Muerto. Lo que pasa es por la SUS, gente. Deal. Two thousand. Two hundred thousand. Big travel. Me he calentado. Tenía que haber subido de nivel. Como juego, chaval. Nivelito. Base health. Damage. Igual no venía mal. Ataque speed. Critical bonus. Come width. Range. Esquivo goz, gente. No pueden con este juego. Mira. Mira esto. Mucho move. Quedan 17 minutos de partida todavía. Mira cómo aprovechan las mecánicas del mapa. Pasa que no estoy pillando la experiencia. Vaya conitos, chaval. Necesito salud. Así que me pillen un poco. Estoy más jodido. Uf. Un puto bicho random me ha bajado. Qué mío, qué mío, qué mío, qué mío, qué mío. Ah, son los barriles los que arden. Tío, por lo menos que esté aquí el item este. Todo. Tío. Bajo de los barriles. Quo. Tío. Tío. Dale, tío Tiene que estar aquí No me jodas Hostia Viene su vieja Estoy fuera Estoy fuerísimo Fu Vale, por Dios He caminado 5.000 metros Me han dado un logro por caminar Y la otra no estaba tan lejos, ¿no? ¡Basta! ¿Cómo corren estos tantos? Ajá Un poco de comida Dale, tío Si Cuanto más tengo que Es mal que soy el mejor jugador De todos los tiempos, gente Como me cae un ítem de esos De que me atrae todos los Rollos de experiencia Vale Tengo que bajar Pero no hay hueco para bajar Por aquí Llevo dos bosses En el grupo ese Hermano, ya está bien Dame el pergamino Dame el pergamino Dame el pergamino ¡Dámelo! Nos ha tocado un objeto de esos Que te trae toda la experiencia Orbes, ¿no? Ya que tenemos orbes Otro nivel Critical damage Con with it Va, qué coño Y algo de vida Algo de vida Algo de vida Algo de vida Health regeneration Va La velocidad tampoco me venía mal Estaba ahí el de este Vale Damage Ahí está, ahí está, ahí está Health regeneration Otro nivel más, tú Damage Susan ability Vale, he pillado el pergamino Lighting strike Strikes a random enemies With lighting and stun Surrounding enemies Around the target Hit enemies Get electrified Fire needles At random enemies Tal Vale, son los dos primeros Más este Voy a pillar esto Velocidad Orbes Bueno, para de llegar Ahora ya se ha cansado En la experiencia Vale, ya está Ya no hay más cosas que pillar Hay que aguantar ahora, ¿no? Hostia, ahí había Esa luz que me venía Que flipas Me jodan los casters Me jodan los casters Voy a intentar hacer así Como una zona Es que es difícil Meterse ahí Ay, 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 ay Eh Eh Otra vez Y no hay más No hay más No hay más Un neña, a Hortigueiro, a Guido, al Nikiño y a Retro Orquídea. ¡Mierda! Corren mucho estos. Corren mucho estos. Hostia, un bosscaster. Tío, tío, de repente se ha puesto... Estoy muerto. Estoy fuera. Buah, la subida de nivel. Mejora del lighting. 0.1, adicional attacks. Seguro que es una tontería. Estoy jodido, eh. Estoy bastante jodido. Como coño salgo de aquí. No puedo. Ahora estoy fuera. Estoy fuera. Tío, si se me está tepeando en la espalda un puto pide. Ahí he bloqueado, creo. Madre. Está guapo, en verdad, el game, ¿no? Le metemos otro try. Survival time 19. Gol total 1770. Ok. Le damos otro try. Otra run. Igual ahora nos deja desbloquear otro personaje o algo así. A ver. Archer. ¿Y esto qué coño es? Quests. Register of Halls. Chain of Blessings. Son mejoras permanentes, ¿no? Tío, qué calor hace. A ver lo de las quests. Ah, son logros, más bien, ¿no? Accomplish this quest to unlock new rewards. No. Kill 5000. Sí. El 750.000, sí. No sé qué. No sé qué. Entiendo. Choose your destination in the Halls of Torments. Tenemos dos sitios. ¡Eh! Bueno, está bien. Espera, espera, espera. No puedo salir. Espera, espera, espera. Arquero. Quiero meterle esto primero. ¿Cuánto gold tengo? 2.200. Yo creo que voy a meter velocidad, eh. Pick up range, attack range, defensa, área, projectile size. Pick up range. Son baratas las del principio, igual que un día pillarlas. Algo así, venga. Algo así. ¿Y qué más hay por ahí? Esto ya lo habíamos mirado. Y estos son los niveles, ¿no? Vale. Embergrounds. Los dos. ¿De qué va el juego? El juego consiste en matar enemigos de manera automáticamente. Cuando los matas, sueltan cosas. Y esas cosas te sirven para subir de nivel. Entonces vas mejorando. Es un Vampire Survivors. Es un Survivors game. Matas automáticamente enemigos. Esto es un sitio nuevo. Muchas gracias. La arquera aún tiene rango, eh. Vale. Hemos aprendido que quizá no es muy buena idea ir tan rápido a por las cosas. Es como un infierno esto, ¿no? Vale. Velocidad de movimiento, ¿no? Si soy arquero, necesito quitar. ¿Quién dice eso? ¡Ah, hay un señor aquí! Que libere a Asap, the Wall Keeper. La llave debe estar por aquí cerca. ¡Ah, mírala! Lo liberamos, ¿no? Parece que está cerca. Joder, está ahí. Ahora voy, pa. Mirad lo que flecheo, Hunter. Lo libero. Base Health, Critical Damage Bonus, Health Regeneration, Base Critical Hit Chance. Sí, ¿no? Esto ya no hay duda. Voy a puro damaja. Allá, por favor, me libera de este lugar tan hermoso. Rápido, los ojos están cerrando. Ok. Liberado. Ya está, te dan un logro de mierda. No me va a ayudar, el hijo de puta. Ha sido mala idea liberarlo, tío. Coja gracias por siempre estar ahí. Lindo, muchas gracias a ti por pasarte. Y a José Wux con la subia, a Beto Olin con los dos añitos. Muchas gracias. Igual es otro character. Eh, es verdad. Puede ser, ¿eh? Puede, puede ser, puede ser. Hostia, he pillado una potipa más. Tiene pinta de mago. Buah, molaba un mago, ¿eh? Tengo unas ganas de jugar mago en el WU, gente. Attack Speed. Full DPS. Me las estoy aguantando para el hardcore, la verdad. Porque he estado por subirme un mago ahí en LK y dije, no, no, no. Guárdate las energías para consolar el hardcore. La magia. Este es el, ese objeto azul hace que todos los cristalitos que suelten los enemigos, que es experiencia, vayan a por ti. O sea, te los pillas, todo lo que hayas soltado, porque tienes que pasar por encima para agarrarlo, ¿no? Entonces, igual lo dejo ahí. Me da la sensación de que este pergamino está bastante cerca. Igual lo dejo ahí para cuando vaya por un pergamino, después pasar por ahí. Nivelito. Critical Hit, Critical Damage Bonus. Más 0,15 proyectiles main weapon. Additional attack. Adds either projectiles or attack. Supongo que me cunde, ¿no? Porque ahora mismo estoy tirando dos flechas. Y supongo que de vez en cuando tirará tres. Hay una posibilidad de que tire tres. Las flechas atraviesan, pero no a saco. Atraviesan unos cuantos enemigos, pero no todos. Está guay el puto game, ¿eh? Está muy bien. Attack Speed con la main weapon. Es un 20, es bastante, ¿eh? Damage con la main weapon. Weapon Proficiency. Velocidad de ataque, ¿no? Porque si hay posibilidad de que tire más proyectiles. Hostia. Ese tiene un escudo. O como se nota la velocidad de ataque. Soy Jinx ahora mismo. Ok, vamos yendo por un pergamino, a ver. ¿Cómo me los bajo? Ojalá, ya empiezan con las cacas estas, tío. Qué asco de bicho. Se ven muy mal, además. Bueno, aquí que es más oscuro, ya se ve un poquito más, pero... Parece que está cerca, ¿no? Últimamente estoy escuchando mucho Mena y Trust. Es un rollo muy distinto a Nars Barclay, pero... Están bastante chill. Han salido muy buenos álbumes estos días, ¿no? Ha salido el álbum del Travis Scott, el del Post Malone. Lo he empezado a escuchar un poco, el del Post Malone. La verdad no me... No sé, no me acaba de... Yo creo que Post Malone quiere grabar un álbum de rock. Y está haciendo como un álbum... Previo a ello. Movimiento, speed y regeneración por segundo... Yo creo que me cunde. Aunque lo suyo es que... Mejore los que ya tengo, ¿no? Porque como van por nivel... Pero bueno, está bien. Algo de regeneración de vida, tío. Y la velocidad... A maje. Voy full ADC. A ver si me he bajado el boss ese, tío. Putas cacas. Leotravis está guapo. No lo escuché todo. Este año han salido un montonazo de discos. Vale. Ahí, ¿qué es eso? Un objeto o algo así, ¿no? A ver si reviento las cacas estas, tío. De una puta vez y pillo eso. Vale, son los mismos. Vamos a cambiar. Voy a probar esto. Fires, needles, at random... Nervy, enemies, in quick succession. Multihit, increases de ataque speed. O sea, son como más flechas, ¿no? Es una flecha... Son spikes. Un proyectil, así que se va disparando también automáticamente. Yo qué sé, por ir por proyectiles. ¿Qué cojones es esto? ¿Un demonio? Eh, mi bro. ¿Puedo pasar por aquí? No sé si lo estaré bulteando muy bien, ¿eh? Ya, no hay armor. ¿Esto? Voy a intentar subir de nivel porque este bicho me está costando bajarlo. ¿Esto qué onda, tío? Regeneración por segundo, critical... Critical, ¿no? Si lo piso, ¿qué pasa? Que me como una opción. Pero tampoco puedo... Quedarme ahí. Esta es la diferencia del Vampire Survivors. Tienes por lo menos que apuntar. El Vampire Survivors no hacía falta ni apuntarlo. Está bien. Hostia, vaya dashes pega a este. El otro sí que ataca automáticamente el objeto este que hemos pillado, el Spikes o sea. No hay un dash ni nada así. No hay ni un dash, ¿no? No. Si no apuntas se hace un poco aburrido. Es literal un Walking Simulator. No, no, no. No. O sea, es... No tiene que ver eso. En plan, es un género nuevo de... Bueno, nuevo. No se hace aburrido, en verdad. Hostia, ¿qué cojones es eso? Una caca gigante. No sé yo si estas cosas estarán pensadas para ir en late, ¿eh? Ya puede darme buenas mejoras esto. Es otro objeto. Ring Blades. Those blades left and right in alternation. Blades act like boomerangs. Passing the character and then flying off screen. Arcane Splinter. Es otro sort of range. Pillamos los Ring Blades. Sin más. Sin más. Sin más. Bueno. Si pilla ahí una oleada de bichos no está mal, creo. Voy a intentar volver, a ver si pilla algo de experiencia. Igual podríamos ir a por la cosa esa también. Tío, me da... Eso es vida. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Hola? Salud, ¿no? Es que si no me voy a morir. Aunque sea por tener un poquito. No tengo nada. O sea, no. Hombre, este nivel... Debería ser más... Déjame salir. Debería ser más difícil que el anterior. Esto es vida. Ah, es fuego, joder. Pensaba que eran los míticos... Las míticas fuentes esas del diablo. A ver si me bajó al boss ese. ¡Ale, niño! ¡Ale, niño! Defeat the flamedancer. Y se ha quedado ahí metido en la habilidad. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va. No me puedo quedar aquí que se regenere. 12 health capacity, 2 de defensa, 10 basic critic... Chance, esto es la polla. 3 de defensa, 3 de tal. ¿Qué hago, gente? Me pillo la salud por sobrevivir. Por aguantar un poco. Hombre, esto de crítico, 10 de crítico, es muchísimo, la verdad. Ya esa shinga, peperezosa, eneo... Aquel miakuro. El anillo es mejor, ¿no? Pero no sé si sobreviviré. No me ha pillado la salud. Es un hit. Es un hit nada más, pero... Yo qué sé. Si voy a robo de vida, tío. No sé... No sé a dónde ir. Estoy intentando sobrevivir, básicamente. Vale. Health regeneration, ¿no? Es duro el puto game, ¿eh? Pero está guapo, está guapo. Hombre, igual si juego arquero en el mapa principal, en el primero igual hago algo. Le metemos otra. Tenía que pillar velocidad, pero había muchas cosas para pillar. Mira, he completado quests. Lindo. Se agarró de ese, se va. A ver. Es el pibe de... Ah, mira, es el pibeito este aquí. ¿Qué es esto? Exterminator. ¿Qué cojones es un exterminator? El... 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 ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? You might want to drop a trinket into the bucket. O sea, que me puedo mandar objetos. Es lo que es. Item es sass. Hostia. You can buy new items from the well keeper once you've retrieved them through the well. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Pero esto es solamente para una run, ¿no? O es permanente. Es para siempre. Son permanentes. Ok. Ok. Y esto es lo que hace este pibe, básicamente, ¿no? There are no items to buy. Ok. Hay nuevo nivel, ¿no? Ah, no hay nuevo nivel. Vamos al nivel original con el exterminator, a ver qué hace. Los objetos que coges en los cofres en una run los puedes mandar para tenerlos siempre a través del pozo. O sea, son mejores permanentes. Vale, vamos a las cavernas estas, a ver qué hace este bicho. Eso es a Grange y a Cheyenne. Tiene un lanzallamas. Todo el auto-aim. Ah, también tiene auto-aim. Nah, pero el auto-aim no. Qué guapo. Eh, mira, ahí está ahí el de este. Base Defense, Base Health, Damage. Tiene un lanzallamas. ¿Qué hace esto? Leave one item here and retrieve it to the surface. Retrieved items can be bought and equipped from all future runs. But items cannot be lost. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Esto lo pillo ahora? ¿O esto ya lo tengo equipado? Yo esto ya lo tengo equipado. ¿Por qué querría quitármelo? Dejas un item ahí y se va a la tienda de arriba. Vale. O sea, si consigo un objeto nuevo y me lo equipo, puedo mandar de vuelta el de arriba. Pero si me muero lo pierdo para siempre. ¿Me habéis dicho que no? Es por si encuentras nuevos. Sí, de que sí que lo pierdo para siempre. Bueno, vamos viendo. A ver. A ver si completo un nivel entero. Si te mueres y lo llevas encima, lo pierdes. Por eso está en el pozo. Vale, 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 vale. Ataque speed. Ataque speed hace que eches llamas más rápido, entiendo. Bueno, ya miramos a ver lo que pasa. Tienes una mochila para guardar cosas que no utilices. Ya, pero... Block strength. Health regeneration. Pick up range. Y voy a poner salud. Vamos a hacer una especie de singlet, ¿no? Entonces, este personaje lo que hace es zonales, básicamente. Zonales a corta distancia. Ataque speed. Base defense y 50 health. Yo lo haría un poco off tank, la verdad. Base defense, health regeneration. Igual es mejor esto. Sí. El rango no es tan importante en este man, yo creo, ¿no? Es más eso. Juntar a los bichos y... O sea, tener a muchos bichos juntos. Y jugar ahí a la corta distancia un poco. La velocidad le viene bien. Es un singlet. Es un singlet, pero en vez de echar el veneno para atrás, lo echa para adelante. O a qué bien le va a las caquitas aquí, ¿eh? Finalmente. Vamos mirando. Aquí, por ejemplo, ¿no? Viene guay esto. El crítico supongo que también le viene muy bien. Velocidad de movimiento. Tío, es que después vienen unos enemigos que se la pelan corriendo. Horrozo, pa. Eso es shit. Vale. Orbes, ¿no? Está claro. Este personaje lo que hace son muchos tics. El rollo... Tiene el damage bajo. Mierda, me he metido ahí en el wall. Rango. ¿Qué subir? ¿Y rango o probabilidad de crítico? Quizá probabilidad de crítico, ¿no? Es que como ataca tantas veces... O sea, fijaos que salen muchos numeritos. Supongo que... Es un bicho que tiene como muchos proyectiles, ¿no? Porque el fuego es una zonal... Que va pegando tics. Entonces entiendo que... Hay más posibilidades de crítico. No sé. Orbit speed. Pick up. Health regeneration. Damage base. Sí, ¿no? No lo sé. Oh. Buah, aquí va que flipas. Mira, 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 mira. Veis que salen bastante críticos. Buah, qué gustazo, chaval. Sí, señor. Este juego me lo había recomendado el Sirito hace tiempo, tío. Voy a seguir con el crítico. Porque está saliendo bastante y ahora aún sale más. ¿Cómo suenan los huesos? Suena rico, gente. Bueno, lo del... A ver, el rango... Se va más lejos la bola de fuego. No sé, no me convence lo del rango. No sé. O sea, no está mal. Veis que se va más lejos. Obviamente, ¿no? Ah, está guay, está guay. O sea, que básicamente lo del pozo es que... Los ítems que lleve puestos los pierdo cuando me muero. Y me puedo equipar en el... En el pueblo. O puedo mandar ítems al pueblo, ¿no? Porque supongo que cuando lleguen los 30 minutos pierdo los ítems. Burn... Burn chains. Increases any chains to apply a burn effects. Sí, ¿no? ¡Wow! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Hostia! Su vieja llegó. ¡Au! Niveling. Orbit. Voy a subir sal. No lo bajo, ¿eh? Sí, señor. Sálganse de ahí, que tengo que agarrar eso. ¡Salgan! ¡Ajá! 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 Crítico al 40%, el daño crítico. A 5 segundos. Invoca un diablillo para que pelee contigo. Se irá al pasar un tiempo. They will be gone after a set time which can be extended. Can handle five summons at a time. Un por ciento de ataque speed durante cinco segundos. Por cada enemigo asesinado, hasta 50 de ataque speed. A ver. Esto es la polla. Y estamos matando mucho, además. Cualquiera de estos dos está bien. Hombre, curiosidad por ver el diablillo, ¿no? Pero yo creo que esto es mucho mejor, gente. Lo voy a pillar. Esto para el arquero, gente. Esto después lo podíamos subir para el arquero. Claro. El tema es. Yo ahora me veo fuerte para sobrevivir los 23 minutos. Pero no sé si cuando lleguen los 23 minutos me voy a morir. Me voy a subir... El orbe, supongo. Me muero, gente. Al final del orro. Y si es así, igual subo la corona. O debería estar cerca del... No sé, no sé. Ahora el ítem azul y los que ya tenías están en verde. Ahí estaría. Voy por el rollo azul ese. Estamos bien, ¿no? Hombre, lo del... Lo del link... Estaría curioso verlo. No olvides dar la corona al pozo. ¡Ya! ¿Le doy ya la corona al pozo? No, no. Yo me esperaba, gente. O sea, cuando me vea que voy a morir, le doy la corona al pozo. Si mando la corona arriba, la desbloqueo de manera permanente para siempre. No, no. Es por una run nada más. No nos estamos enterando. Déjame ver. Tiene que venir aquí alguien que lo diga. ¡Exacto! Exacto, lo primero que dije o lo segundo. Es para siempre, pero la tienes que comprar. Eh... Ataque speed. Si la guardas en el pozo es para siempre. Pero entonces no la puedo usar. Está run. Ahora no me dan miedo ni nada cuando vienen ahí. Mira, 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 mira. Mira cómo acumula velocidad. Mira esta shit, tío. Mira esta shit, tío. Sin más. Por eso no hay robo de vida. Vale, voy a pillar eso. Velocidad de movimiento, no. Probabilidad de crítico. Me ha estado gustando. Base health... Base defense, 50 health. Y vamos a por el otro. Rango. Rango. Rango 2. Estoy subiéndome un poco lo que me apetece. Otro nivel. Daño 3. Nada, quemo más que hace críticos. Bueno, algún crítico entra por ahí, pero... Tío, qué guapo está esto. El orbe. El orbe. En serio, se mola tanto el orbe. Yo creo que el orbe no es tan... Con el guerrero aún bueno, pero con este. Barnchance. Peltiri. Siempre que salga esto, ¿no? Morir, caquitas. Morir. 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 Aquí hay otro ¿Soy yo? No los mato ya tan rápido ¡Au! Gente ¿Qué tal si no indicamos todo el rato lo que tengo que hacer? Mata al boss, ve a no sé dónde, haz no sé qué ¡Chill! Mata al boss, ve a no sé qué O sea, es a Jaime Espantoja, a David Chud, a Carlin Serrano A Speed Waifu, al Daniel, a Ben y a Salava Muchas gracias por la SUS ¿Veis health? Bueno, mucha peña Vamos a pillar esto, gente Vamos a pillar los orbes Quiero eso No sé qué pillaron Los tiros arcanos por probarlo Hombre, lo del stun no está mal Voy a pillar los arcanos por ver cómo funciona No está mal Aún hasta le pega Se quedan ahí en el sitio Ok Está bien Aunque sea por ver cómo va, gente Haz 200.000 de daño con... De fuego Me han dado el logrito Necesito subir de nivel, eh Eh... Velocidad, ¿no? Me ha haciendo falda que estos bichos ya van corriendo Qué putos slimes Voy a quedar cerca del pozo Hay otro pozo Los fucking lanceros esos Aquí está el pozo Vale, me voy a quedar por aquí, eh Au Eh ¿Dónde está el pozo? Deja de verlo ¿Dónde está? Ah, está aquí, joder Ya me cuesta ver lo que hay en pantalla Vale, voy a intentar Rodear A todos Hacer así un circuito Eso es comida Uf Cuando vienen así, tío Me revientan, eh Nivelito Es todo en Tier 1 Duración Afecta la duración de las habilidades O invocaciones, pero no efectos O sea, lo del fuego Entiendo que no afecta esto Pick up range Daño de crítico hubiese estado bien Sí Pasa que Ya No sé Ataque speed Critical damage bonus Los sorbes Ataque speed Se nota el ataque speed Necesito algo de vida Lo de agarrar no viene mal Burn change Block strength Rango Damage Burn change Va a morir el boss ese Aún he limpiado rápido esto Me cita skeleton lord Supongo que ahora Subiré ahí Power spike Con el Au Con el ítem ese A ver si llego Mi bro Vale Base attack damage Base critical damage Chance Y damage Posibilidad de crítico, ¿no? Yo iría O daño base Cualquiera de los dos está bien Yo creo que posibilidad de crítico, tío Vamos a hacer commitment a la posibilidad de crítico Velocidad Debería soltar Ya el anillo, gente Sí, ¿no? Quedan 13 minutos Estoy muy justito Voy a intentar Entregar el anillo Vale La corona Retrieve item Leave one item here And retrieve it to the surface Retrieve items can be bought And equipped for future rounds Vale, vale, vale O sea que Tú lo mandas Y después se desbloquea Para que los puedas llevar siempre ¿No? Both items cannot be lost Both items cannot be lost O sea, estos nunca los voy a perder Como que los desbloqueas, ¿no? Los tienes que mandar Los desbloqueas Y ya Te los puedes quedar De manera permanente Ok Mandó el anillo También El anillo La cabeza Está muy bien El anillo No sé yo Ya no puedo mandar Nada más Solamente puedes mandar Uno por run Interesante Está guay Está guay Está guay Eh La magia, ¿no? Vale, a ver si sobrevivimos Voy a intentar No sé si es buena idea Intentar llevar por El pergamino ese La verdad que los pergaminos Tampoco me vuelven loco Estoy jodido de vida Está guay Está guay Vale, voy a pillar Regeneración Me da un poco igual El horno Necesito salud Se complica Cuánta experiencia Aquí Chaval Dios Para que debe de estar Los que deben de estar cayendo Ahí, chaval Nivel Crítico 3 Me están reventando Es que cuando vienen Los lanceros Tío Un nivel Movimiento speed Vale Sonoria No puedo volver No puedo volver No puedo volver Necesito XP Vale Un poco de Dame algo de vida Tío Polite 6 Menos 5 Esto no cunde Base health A tomar por culo Eh Hay un Hay una llave ¿Qué es eso? Maté a un men Lo que se viene Ya tengo unos orbes Puedo llevar Dos orbes O es una Mejora Es una Mejora Bueno Ya que he metido Una mejora Vamos a meterle esto Estoy subiendo A saco Gente Esto no me gusta Lo de Project Project Teal size Regeneración Lo que estoy subiendo De nivel Tío Attack Speed Regeneración Damage Tío Que me los estoy bajando He limpiado el mapa De repente Critical chance Buen zumito Buah Quedan 10 minutos Gente A ver si consigo Recuperar la vida Ni tan mal He limpiado Todo Tío Ah hostia No vi el de Damage Au No 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 Au Buf Ni con esas Ni con esas Tío Es que siempre que aparecen Me he pegado un hit Nada Me van a estar pokeando Y Si cuela Cuela Au 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 No veo 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 Tío Ok Está bien Hemos conseguido el ítem ese ¿No? Está bien Está bien Está guapo Está guapo Está guapo Está guapo Está guapo Personaje nuevo no personaje nuevo me pillo el arquero para llevar el cualquiera de los dos está bien me voy a pillar el arquero para llevar la corona que hemos conseguido muchas gracias a Daniel que sabe el Danon, a Jules Bell, a Danimido y a Trusby vale, entonces ahora si vengo aquí tengo este ítem para mí no tengo que pagar oro por él ¿dónde está la cabeza? no está, pero lo tiene este pibe ah, se la tengo que comprar que hijo de la gran puta se la tengo que comprar de vuelta al cabrón del que hijo de la gran puta 7k, tío vale, pero esto no tengo que pagar por él o sea, puedo llevar en plan healthy defensa movement speed y ataque speed vale you can buy new items, ok vale, vale, entonces subes el objeto se lo pagas al cabrón del del pibe este y ya lo tienes para siempre vale, pues vamos a conseguir los 7.000 vamos a conseguir los 7.000 let's go en este nivel a ver si me lo paso con el arquero si hago los 30 minutos estaría guay y no hay pozo sí, hay pozo el lanzallamas está guay ¿qué? regeneración tío, qué putada que no haya robo de vida movement speed voy a hacerme otro ADC prueba de defensa pero con el arquero no tiene mucho sentido después nos hacemos un tanque a ver qué tal un warrior ahí of tank berserk pick up range sí, está guay el juego sencillote pero vicia estas cosas igual no debería pillarlas todavía está muy guay me gusta el crítico se pueden apuntar si le doy a la R ataca al solo supongo que toma buena decisión atacará al que más cerca tenga está bien así también voy a probar así más proyectiles mejor, ¿no? cualquiera de las mejoras está bien ¿qué tipo de género son estos juegos? son como survivors o sea, no de survivors de survival survivors en plan de vampires survivors ya llevan un tiempo y este juego ya hace tiempo que salió pero no sé, me apetecía probar algo chill hoy ataque speed está guay me mola más que el vampire survivors duras declaraciones el vampire survivors está guay pero el sistema de ítems y todo eso no me gusta movement, speed y regeneración no, 10 attack speed sí, sí, sí el vampire survivors tiene mucho mérito porque fue un poquito el que supongo que habría algún otro juego del estilo antes pero el que como que puso la moda de estos juegos el sistema de objetos no me gusta está guay lo de la combinación y todo eso el gameplay es divertido pero me gusta más que me den así las stats en plan como que sea sencillo también entender el juego que no tengo que mirar una wiki sobre qué objetos me viene bien para combinar unos con otros voy a pilar el attack speed el brotato en ese sentido también me gusta mucho lo que pasa es que el brotato estéticamente yo creo que cansa está guapo y tal me recuerda al Isaac pero me cansa un poco este es más boomer friendly no sé está guay se nota la velocidad de ataque ojalá pudiera llevar la coronita tío se vería ahora la coronita es que la coronita en early tiene que notarse de cojones movement speed y regeneración o strength no sé me da la sensación de que estoy perdiendo las partidas por falta de salud algo debería meterle cuando vuelvo de vacaciones en una semana no sé si el sábado o el domingo que viene algún día volverás a tocar el lol hoy casi es ese día sí joder yo creo que sí off stream probaré el 2x2 off stream a ver qué tal y si me mola lo jugamos en stream no creo que nunca vuelva a jugar ranked 5x5 a no ser que sea pre-made no creo que nunca vuelva a tocar el solo Q pick up range supongo pick up range es la distancia en la que el personaje agarra las moneditas que sueltan los enemigos al morir me traumó no simplemente creo que he jugado suficientes que llevo toda la vida jugando al lol desde la beta y te acabas cansando no sé es un buen juego me gusta el lol me pierdo a maje en algún momento te apetece jugar alguna otra cosa que saquen más jueguitos así del lol un trading card game del lol que no sea Legends of Runeterra que sea en físico estaría guay aunque no tiene mucho sentido no maje si el de peleuitas gente ahora mismo el otro día me dio la venada y me pillé el el juego ese de peleas anime como se llama el Guilty Gear y también le lloré por una key conseguí una key de la beta de Tekken estoy practicando gente de juegos de lucha para cuando salga el juego de lucha del lolillo movement speed con disparo con disparo automático incluso hasta está mejor aunque mola apuntar también Dragon Breath emite a wave of fire in the direction you are facing the fire has a high chance to set enemies a blaze Dragon's Blade Breath 1 míralo está bien es una zona está bien está bien es una eso como el personaje anterior pero con un cono grande y además les pone el estado de quemado hay una posibilidad de que entren en estado quemado no está mal si los mando a los enemigos son los que queman bastante muy bien este juego me mola tío está muy guapo por la verdad ahí va muerto muerto defensa y bloqueo ahí está la corona otra vez while you move you produce a trail of fire that damages your enemies fire patches have a low chance to burn enemies esto está de puta madre o sea son unas botas que van dejando un rastro de fuego las debería desbloquear esto con el esto con el fueguitos tiene que estar guay bueno no sé si escala con la habilidad eso no he mirado ni el resto wow vaya oleado vaya bocanada de fuego mete al final es un cono grande a veces no sé si va por no sé si hay una chance de que sea más grande pero a veces me da la sensación de que es más grande muy bien esta run fuegatado de puta madre ataque speed gente hacemos commitment a esto es verdad no me he equipado las botas ataque speed es que son 30 de damage voy a equipar las botas estas no las pierdo aunque las pierden me da igual dura poquito pero está bien está bien está bien voy bastante sobrado no sé si deberíamos ir vamos a ir por el pergamino si igual tenía que haber ido commitment al crítico ha entrado ha entrado el cono de fuego ahí mira 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 el cono de fuego se los come voy a ir a por el pergamino primero después vamos a por lo azul me voy a subir esto o el crítico el fuego esa habilidad me he emocionado viniendo para aquí muy pronto es que limpia limpia todo lo que toca el rollo de fuego hasta los magos esos me puedo meter por aquí o sea me limpia el camino esto es una poti ¿no? es fucking wow es un ADC raro este es más un caster ahora mismo mago du fogo arquero mago du fogo contra las caquitas no tiene nada que hacer la zona esa de fuego vale debería estar por aquí ¿no? no está muy lejos ya y vamos a volver en la misma dirección así voy recolectando la experiencia hay un boss fighting strike phantom needles arcane splitters vamos a pillar el lightning strike hay dos bosses aquí me los bajo hostia vaya hostia la ha metido tío lo que le mete mira lo que le mete en la zona de fuego mira los bosses aún he subido de nivel health regeneration vamos a pillar por no quedarme flojo en el late vale uno menos de puta madre mira cuánta caca métele ahí barre la caca mira lo que barre la caca eh ¿dónde están las cosas? ah solamente era dinero no me lo he dejado ahí me lo he dejado ahí movement speed y base health sí me he dejado el pergamino los arcanos los arcanos bueno en verdad el sting era mejor da igual voy sobrado voy sobradísimo lightning strike vanguard range duración más 8 aplica las habilidades pero no los efectos ah estas cosas se gastan ¿no? no es el cd esto debe ser el cd voy a subir crítico vale así son los cd lo que tardan en volver a usarse ¿no? voy a ir a por la manita esa nos va a venir muy bien la manita recoge toda la experiencia que hay en el suelo y de camino vamos barriendo un poquito yo no me tengo que preocupar mucho por los enemigos que vengan por detrás con esta cosa ese ítem lo tengo que yo creo que es hasta más importante que la corona ese ítem está bastante roto la verdad le voy a ir dejando un fuego por el camino está bastante rotina ¿de dónde sacas tantos juegos? me gusta jugar a varios juegos no siempre jugar a lo mismo proyectil size aplicará a estas cosas vamos a probar creo que no, no, no si he pegado una ola que flipas igual no, no, no estaba bien estaba bien así que es solo la habilidad de la imagen tengo que ir caminando sobre donde mande el fueguito este el fueguito este es mi camino mi vía libre y aún tiene cd bastante corto un momento speed va haciendo falta se van a venir unos cuantos niveles cuando pille lo azul es muy flojito mi chara me he pegado un hit y ya está temblando un poquito de salud de puta madre aquí está vale y vamos a ir al pozo ya me pille regeneración dragon's breath sin dudar venga bueno que corre he pillado algo ataque speed for size proyectiles 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 ahora siempre tiro 3 ¿no? pick up au 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 la regeneración no da para mucho mira como me bajo al bozo tengo que ir al pozo entregar las botas esas vale el pozo ya está aquí vamos a quedarnos por aquí farmeando a ver si soy capaz de pasarme los 30 minutos niveling ataque speed crítico ahora me vendría muy bien me da la sensación de que me he subido mucho ataque speed ¿dónde está el pozo que no lo veo a la izquierda au 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 nada voy a entregar ya las botas yo creo o no item un ataque speed por cada enemigo asesinado crítico por 40 el damage 3 de defensa 3 de bloqueo hombre por tener uno distinto igual me pillaba otro pero solamente voy a poder mandar uno voy a pillar esto como se nota lástima que no afecte a los a las habilidades metabolismo poquito más de regeneración necesitamos regeneración les mando ya las botas gente si no en cualquier momento me muero las voy a mandar no me ha dejado igual tengo que ir desde abajo vale voy a mandar las botas muy buenas y me equipo estas la imagen bueno ahora ya no voy echando fuego cuando camino pero las hemos desbloqueado que es lo importante que es lo que la sensación de que yo como muy como muchísimo en el nivel y no llevo tanto madre mía lo del fuego me pilla el pick up solamente tengo que caminar por encima de la del aliento del dragón y ya está que tiene que salir mejora del aliento del dragón los foquing o se está poniendo en serio esto aliento del dragón ya me quedaba y esto contra una un nivelito mierda me he tirado de frente contra un boss me bajan me bajan hay muchísimo enemigo que cojones critical chance no sé ni dónde estoy vale hit blast dragon's breath knocks back enemies box tras a mario woodpecker a hasis a sopa rakushan a dinamo a alfred al puma que no fuma y a pablo seria habilidad de esta poca jodienda tengo que ir caminando encima de él es el tema tengo que ir caminando encima de él eeeh movement speed hostia una poti que bien viene chaval hostia una poti que bien viene chaval así czasia critio e necesito agua urm . es %. y 5 cases es given es 35 y 1 3 0 9 Tío, no siento que no baqueen mucho los enemigos, ¿eh? Cabe, hostia, me han cuajado. Más dos de piercing. Vale. Me muero, me muero, me muero. Ok, dos mil cuatrocientos de oro. A ver. Qué cabrones. Voy a hacerme un warrior. ¿Eso es a Primal y a Pakist... Pakistán? Me voy a pillar la Windcrown. Esto está muy bien. A ver, a ver, a ver. Vale, nos vamos a dar un tanque. Voy a llevar esto. Defensa. Salud y defensa. Y esto, que cada enemigo asesinado sube más 50 de Attack Speed. Y de guantes... Más 80 Pickup Range. Sí, va. 20 Attack Speed. Ya lo suplo con esto. 20 Attack Speed, qué coño. Voy a ir Berserk. Recuerda que puedes comprar mejor así, pero tengo muy poco dinero. Estaba ahorrando para desbloquear objetos. O sea, el siguiente objeto para desbloquear son las botas de fuego. Yo creo que es mucho mejor que cualquier stat base. Vamos a insistir en este nivel. A ver si me hago los 30 minutos, tío. Qué cutre se siente el guerrero, tío. Defensa. Lo voy a hacer tanque. Medio tanque. Ahí. Movement Speed. Vida. Pregas de flipas Con dentro de los críticos sí, pero... Bueno, mira, la corona siempre tiene porcentajes Regeneración de vida Ya que no hay robo de vida, ni nada de eso Vaya vicio de game Muchas gracias por la SUS, gente, se aprecio mucho Eso es lo que me está subiendo de velocidad de ataque Esto de aquí Vamos a pillar base health y block strength Lo voy a hacer tanque Siempre que puedo hacerlo tanque, lo voy a hacer tanque A ver qué pasa ¿Qué es block strength? Fuerza de bloqueo, ¿no? No sé muy bien cómo funciona la stat, pero vaya Básicamente Posibilidad de bloquear los ataques Son putas caquitas, tío No me voy a subir el cono ni nada Como mucho me subo crítico y velocidad de ataque Regeneración Es como un parry, ¿no? Gente, jugamos a esto En plan hasta las 8 y de 8 a... 8 y algo Jugamos un poco al street fighter Para que lo veáis Rango, cono La magia y ataque speed Hombre, igual la otra viga estaría guaya Sí, que fue lo que salió botado Y así No se le va a dar Seguridad, ¿no? Tiro Lighting Strike Mejor Para que stunea a los enemigos No me voy a ir muy lejos No sé si merece la pena Si quiere ir por esos objetos Ahí he bloqueado, creo Sí, sí, he bloqueado yo Bloque... Strength Hostia, vaya hostias Aquí me lo gozo Espérate Creo que esto, ¿no? Yo bloqueo y posibilidad de crítico Por la velocidad de ataque Que pudo llegar a coger Está al 50 ahora La velocidad de ataque se nota Buah, ya ves si se nota ¿Qué pasa si se acaba el tiempo? No lo sé, nunca lo he hecho Tengo curiosidad, tío A ver qué pasa Base Defense Tengo unas ganas de irme de vacaciones, gente Estar desconectado un poco Este mes ha sido el mes Que más horas le he metido al stream De todos los tiempos Me las he gozado Cada una de ellas, eh Y las que se vienen Tengo unas ganas de tocar césped, gente Voy a pillar ataque speed, creo, eh O cono Ataque speed o cono, tío Más que la temporada del WoW Yo creo que es buen timing En plan, tocar césped Para pillar ahí Todas las ganas De después ir al WoW ¡Cono! Ah, va Está muy guapo el game, la verdad Para matar horas Es increíble Salud Tengo 800 de vida Sí, el cono está bien Porque me hace Me va bien con el objeto de cabeza Así mato varios enemigos de un hit Y acumulo velocidad de ataque Cuando meto un cono grande Se nota Voy a ir a crítico No voy a subir ni el damage Voy a ir a crítico A crítico y a velocidad de ataque Voy a subir el cono Una última vez Muchas gracias por la sus, gente Se apreció mucho Esto está bien No, esto es critical damage Sí Esto es critical damage Y cono Critical damage Y defense O critical damage Y cono Critical damage Y defense Prefería Posibilidad De De crítico Más que daño De crítico Muchas gracias por los primes Gente, sois unos lindos Hay un montón De primes Hoy ¿Qué está pasando, tío? Hostia, un boss No, el warrior Todas las clases Están muy guays La clase de lanzallamas Está muy guapa Está muy guapa La clase de lanzallamas Hostia Dependo mucho De matar bichos Es decir De hacer zo Regeneración Me ha bloqueado O le he bloqueado Yo Au Gente La peña Que jugáis esto Solís ir a por los Ítems Del mapa A los pergaminos Voy a pillar pick up Yo creo Rango icono Damage Y ataque speed Bueno, venga Damage Y ataque speed Va Ya llevo el El item ese De pick up Creo Vale 15 segundos Su moneda Es un esqueleto Que pelea por ti 3 de defensa 3 de bloqueo Que aburrido 15 moment Speed Pillo esta A ver que tal Que es Esto es un objeto De cabeza Un clutch Que es Es un anillo Es un anillo Es un casco Es un anillo ¿Cuántas horas Fueron al final En mapa Junkie? Fueron 100 Anillo Pues venga Lo pillo Después lo Lo entrego A ver El esqueleto Ese aliado Ah, míralo Aquí está Eh Defensa base Supongo O bloqueo Bloqueo Este es aliado No, no Así que Es aliado Esto es aliado Ha invocado 3 Si que es aliado Es un Es un Es un esqueleto Caster Y pasa que Van a ser Siempre los mismos Esqueletos Vale, vale, vale Está guay Face health Qué guay Está guapo Eso Eh Todavía no No sé Si va por el Pergamino No sé Qué comentar Pogs Gente Quitamos el SCP Y ponemos un Emote de un Gato loco Que he visto Por ahí ¿Veis? Regeneration Per second Esto está de Puta madre Esto es Sí Porque el SCP Es otro Emote Que Entiendo que El SCP Es Es el Tipo de Juegos Esos ¿Verdad? Los Escape From Defensa Lo de la Wiki Sí, sí Estoy informado Me contó La movida Al máximo Igual Un día Podríamos Jugar Un juego De esos He fichado Un par De ellos Ahí Si algún Día Apetece Dan Mío Secure Contain Protect Exacto Hostia Attack Speed ¿De dónde está El POG Ahora es POG Pancito Con los 5 Regalo Muchas gracias Y a Blasfemia A Zakatari Con los 29 Muchas gracias Pana So A Sounder A Kyuubi A Luxis Con los 16 A Kingsoft A Ramriel A Elena Y a Pulparindo Movement Speed No me acuerdo Cómo era el gato Ese Pero vi un gato Por ahí Un canal de Twitch Que me moló mucho Un gato Como que sale Hacia atrás Hacia delante Hace como Aparece así Bueno honestamente No sé Qué esqueleto Es el mío Igual no Pero espero Que estén haciendo Un buen trabajo Pero puedes Quitarlo Sin Puedes ponerlo Sin quitar el SDP Soy un Edgy De los emotes De los emotes General Rango cono crítico. Rango icono. Base critical hit chance. Va. Base critical hit chance. Es que tengo esa velocidad de ataque por ahí. ¡Qué rico este dinerito! Y nada, gente. Para cuando vuelva de vacaciones, que será el sábado y el domingo. Tenía pensado jugar. Si está la traducción del Lisa. ¿Jugamos a la Lisa? Y si no, había pensado en jugar al... Base health o base strength. Base defense. Base defense. Y había pensado en jugar al... El juego ese. Joder, ahora me he olvidado de él. Ese que es de... Omori. El Omori. No sé, ¿no? Hollow Knight. Algo así. Algo chill. Hasta que salga el... El WoW. Está muy bueno el Wings. La verdad es que sí. Reparto, ¿eh? Lo que pasa es que no me ha tomado un hit. Entonces ya no se me acumula el... ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dragon's Breath? ¿Aplica el Dragon's Breath? Con la pasiva del... Creo que sí, ¿eh? Tío, el Dragon's Breath está roto. No tiene sentido estar roto, tío. Additional attacks. Proficient Stance... Como que va rotando, ¿no? Voy a poner crítico. Está puto roto el Dragon's Breath, tío. Sí que aplica para la mejora de velocidad de ataque del objeto. Porque supongo que es mata, ¿no? Pero no es mata con ataques básicos. Es mata. Con tal de que mates, ya está. Entonces me viene de puta madre esto. Me subo el crítico y hago zart. Uh, Dragon's Breath. Hay heck in love, o Dragon's Breath. ¡Oh! Vale, me he comido el veneno, eso. Le suelta la caca, eso, ¿no? ¡Oh! Nivel 30. Es la primera vez que llevo nivel 30. Más Dragon's Breath. No regenero muy rápido. No regenero muy rápido. Au. Más Dragon's Breath, va. Está claramente roto. Está clarísimamente roto. Hostia, es verdad. Estoy tapando el nivel. Soy nivel 31. ¿Veis que muevo la cam? Tapo el... Los últimos huecos de nivel, eso sí. Entonces hace Frodito. Bloque Strength. Supongo que lo que significa la habilidad del Bloque Strength es que o bloqueas el 100% o el 50, ¿no? Esa descripción no la entiendo. No. ¿Por qué no voy a por el pergamino? No sé. Me da la sensación de que no me... No va a ser Worf. Regeneración. Me da la sensación de que no me va a ser Worf ir a por él. Porque me va a tirar un pergamino ahora este jefe. Me noto flojo, la verdad. Y voy a perder mucha experiencia de camino. No. ¿Cuál es la posibilidad crítica? ¿Cuál es la capacidad de salud y 2 de defensa? ¿Cuál es la capacidad de salud y 2 de defensa? ¿El dragón cuenta como básico? No entiendo que el básico es el guantazo de la habilidad Esto no lo entiendo, la verdad Porque siempre está pegando Tendría que configurarlo para que fueran ataques Manuales No creo que cunda Igual hay alguna clase que le viene bien esto Pero la mía no Voy a pillar la probabilidad de crítico Va Sí, a ver Debería jugar en el otro mapa Necesito la habilidad esa de recoger cacas Hoy no estoy recogiendo una mierda Dragon's Breath todo el rato Ouch Joder, mira es la velocidad con la que ataco Tum, 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 tum Y es todo Dragon's Breath Es todo Dragon's Breath, tío Madre Uso el pozo aquí Igual no, igual no Está roto el puto Dragon's Es que no pierde stack Adicional attacks, critical Damage bonus Defensa Mientras aguante el Dragon's Breath O sea, mientras siga vivo Con el Dragon's Breath Estamos bien El tema es sobrevivir Posibilidad de crítico, supongo Por aquello de que ataco muy rápido Seguirá quitando doscientos y pico De cada Hostiazo, mira Muy guapo el game Oh Nuevo ¿Dónde sale tanta bichería, tío? What? Entrego algo Entrego esta mierda, ¿no? Bah, entrego esta mierda O esta mierda Entrego esto Sí, es como un trinquete No lo aprovecho tanto, ¿no? Un metaspeed I guess Los esqueletos ya no hacen gran cosa Yo creo Es más, o sea Ahora mismo lo que tengo que preocuparme Es por sobrevivir Y por apuntar bien Con el Dragon's Breath Me tengo que tirar el Dragon's Breath Y caminar encima de él Porque es la única zona Donde no me van a matar Voy a pillar pick-up, ¿eh? Hostia, base health No estaría mal Voy a pillar pick-up Me la juego Es que hay mucha mierda en pantalla Y no los estoy pillando, tío Mira eso, tío Pick-up Y ya no me subo más pick-up Pero con lo que me he subido de pick-up He subido de nivelo Wow Vale, y ahora puro Puro stat defensivo debería O Dragon's Breath O stat defensivo Dragon's Breath Es que mira lo que mete, tío Fua Au, au, au Le mata al boss Bien de experiencia por aquí Base health Y Dragon's Breath Knocks the back enemies Gente, esta es la run, ¿eh? Ahora igual sí que me plantearía Ir a por el pergamino, ¿verdad? Ahora igual no era mala idea Ir a por el pergamino ¿Qué decís? ¿Vamos a por el pergamino? Aunque está lejos Y camino muy lento, ¿eh? Ya hemos cumplido, ¿no? He entregado el objeto en el... No sabía que tenía tanta profundidad Está muy bien Hostia, 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 hostia Un momento me ha puesto temblar Rango icono Son todos stats de mierda, la verdad Igual tendría que farmear, ¿eh? Mucho enemigo, tío Buah, me están picando Puro enemigo, ¿eh? Buah Uf Eh... Block strength Así que me pinchan un poco Ya me bajan muchísimo la vida Igual el cono aplica para el Dragon's Breath No lo sé Vale, contra enemigos lentos Yo creo que estamos mejor Me han bajado Que flipas Y ese boss se ve fuerte Siete minutos quedan Au, 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 au No hay su vieja, ¿eh? No Dale algo bueno Si me saliera un ítem bueno ahí en los En los barriles esos Voy a intentar pillar aquí A ver si hay suerte Dragons Breath He hecho 500.000 de damage Hostia, ¿cómo he pegado tan rápido ahora? ¿Qué está pasando? He pillado un buff o algo, ¿no? Sí, he pillado un buff ¿Cómo voy para la derecha ahora, tío? Está todo lleno de osos Necesito regeneración de vida Ahí viene el boss ese de mierda Tío, no puedo ir para la derecha Eh, eh, dame algo bueno Joder Si me tocaron a mano de esas Que atrae todos los Cristalitos de experiencia Yo creo que Zafábamos, ¿eh? No me ha dado A ver eso Vale, el pergamino debería estar por aquí Solamente tira gold De esta shit Ataque speed Buah, es que esto es un Fucking ejército, tío Tengo que subir de lo que he bajado De lo que me han movido los enemigos Para Está aquí Voy de frente, ¿eh? Hay un boss Hostia, qué mierda Los orbes, ¿no? Vale, voy a intentar ir a lo azul No sé si será buena idea Pero me vendría de puta madre ahora Un rollo de esos ¿Cómo voy sobreviviendo? En verdad, ¿eh? Au Hostia, el bloqueo Me ha salvado la vida ¿Cómo bloquea el men? Dale Zanahoria ha caído por ahí Mucho enemigo de frente El dragon's breath Se lo come Vale, niño Dale, niño Mucho Mucho mob Si pillo lo azul Es una triunfada No me ha tocado una mierda Los barriles ¿Vale? Pick up range Sí Yo qué sé Ninguna es de salud Ni de defensa Unas mejoritas de vida Me venían bien Au El puto boss ese ¿Cómo me he bajado al boss? Eh, me lo bajo, ¿no? No he tirado nada Me he quedado Hecho el garrulo ahí Intentando forzar ese boss Tenía que haber caminado Pensaba que iba a tirar alguna shit Putas cacas, tío Esos perros como que te entran No van de frente Van de Hacen como la envolvente Vale Momento gaming Pick up No Attack speed Pues tampoco me ha dado tanta mierda, ¿eh? Pasa que ya soy nivel 46 Quedan dos minutos Orbit speed Igual el daño crítico Esto Dragon's Breath 6 Con todo, gente No me queda nada de vida Una subidita de vida Dale Dale, una subidita de vida Mata 15.000 enemigos en una run Ha sucedido Vida ¿Vida? Blocks tenent Ok Necesito vida Necesito vida Quedan dos minutos La bebida, ¿qué? Dale, tiramos en media zanahoria Hay shits ahí Eh, ahí hay algo Hace un millón de daño con el Dragon's Breath Ahí la han llevado Lo paso, ¿eh? Un minuto, gente Un minuto y cuarto Tengo que tener cuidado con las zanahoria Tío, me las estoy comiendo Como el puto diablo Aluna zanahoria Pues go Tío, las putas cacas esas Mocos de mierda Zanahoria Un nivel Vida Mucho mob No veo nada 10 segundos Tres ¿Qué? Ha venido su vieja Hostio Sí, hombre El block, tío Me ha dado la vida ¿Qué pasa? Este pibe Tiene vida infinita Eh, que me viene a melee Gente, es imposible matar a esto No le hace una mierda Ni el Dragon's Breath Ni su puta madre He subido de nivel Defensa, ¿no? El bloqueo, tío Si no es por el bloqueo Ya está más muerto Nada, me revienta Si es que además Se está escalando O sea, cada vez Pega más mierdas ¿Qué es esto, tío? No veo Hasta luego Hasta luego Está guapo, ¿verdad? Entiendo que es el objetivo Del juego Matar a ese bicho Echaz a Mr. Chicho Con el Prime Está guay Está guay Buena fight La verdad ¿Queréis darle otra run? Me falta move speed Pero me he subido mucho El bloqueo Y eso se nota No spoiler Procedo a poner un spoiler ¿Qué plan? ¿Qué nos pillamos? El arquero Con la velocidad Con el movement speed No sé Qué quiero pillar ahora Hay más clases, gente Sí, no Voy a pillar esto Es gratis Algo así Jugamos en el segundo nivel A ver si desbloqueo el tercero Esto es a Shuri Memeo Eso sí Jugamos en el segundo nivel A ver si desbloqueo algo Vengo ahora ¡Gracias por ver si desbloqueo algo! 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 y velocidad de ataque como se nota y lo mejor va a ser esperarse mucho al pergamino si cae un dragón spread sería la polla damas supongo que la regeneración de vida no estaba mal posibilidad de crítico ataque speed vamos a pillar esto va que me arrepentí de no pillarlo velocidad de movimiento y un poquito de regeneración de vida por si me pegan por lo menos que la vida se regenere que no que haya algo de regeneración de vida movement speed velocidad de movimiento aún me bajo al boss no, mejor posibilidad de crítico pica dragon's breath del tir gente minuto 26 y ya dragon's breath y más 10 área additional flame walls let's go se viene la way en hunter este tipo de juegos se entrará en la categoría roguelike no, porque el mapa siempre es el mismo no nada, es su propia criticazo buena build, eh me están saliendo cosas guapas mira, ya no quedamos enemigos hostia tú quieres un poquito de caca tú, eso tú quieres conmigo y estas además tienen forma y color de caca yo creo que roguelike son juegos que cada partida es distinta pero no por por como tú lo juegues o lo que te toque o sea, tiene elementos roguelike pero no no creo que sea el factor diferencial precisamente más un piercing o el dragon's breath el dragon's breath regeneración regeneración soy yo si me llamo no sé qué gente no digáis tonterías en el chat yo no entiendo esos móviles la maje crítica crítica eso es a rolmedo y a inf eso es a rolmedo y a inf critical damage es mejor que el vampire survivors es muy pronto para hacer esa afirmación a mí me está gustando más la verdad entiendo que es un juego que es come horas literalmente come horas adicional attacks add either projectiles or attacks esto me cungo la velocidad no está mal pero voy a pillar eso me está gustando así dejo yo Este pejote está roto, que guau. Creo que hay mejor beat rate que en Vampires Survivors, porque hay poca cosa ahora. Guau, vaya hostias, me ha calzado. Cuando se despegue 10 espacios en la tierra, que da 100 de damage. Transforma el tipo de damage de tu arma principal en el fuego. Cuando te muevas, produces un trillo de fuego. ¿Probamos esto? O sea, tiraría flechas de fuego a partir de ahora, ¿no? Y además, queman a la peña, o tienen una chance de quemar a la peña. Ok. Sí que queman, sí. Y además, al atravesar está bastante bien. Vamos a pillar un momento. Es piz, ya iba haciendo falta. Guay, me mola. Guay. Este, ya me están agobiando. Esta que es piz. Gente, está lindo el emote ese. De la mona que anima. Opinión. Voy a pillar esto. Voy a pillar esto. Lo que sí, gente, voy a quitar el SCP. Esperad. Un momento. Les voy a poner otro mucho mejor. SCP fuera. A ver si lo encuentro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este gato, tío? Era un gato como... Así lo encuentro. Como insano o algo así. Como que se aparece el gato de la nada. Ahora no lo encuentro, tío. Un momento, eh. Perdón. Aquí está. Eso es Mr. Bruja, a Jerse. Es que me ola. Hay heckin' love cats Más Dragon's Breath, ¿no? Sí Hostia, el boss Se ha convertido en otro boss Igual debería ir pensando en ir a por un pergamino, ¿no? Me estoy quedando sin navaje Crítico, ¿no? Si llamamos crítico, vamos crítico hasta el final Se puede vivir del crítico en este juego Pues que cuando meto críticos One-shoteo ¿Qué es esto? Un pentagrama Temporalidad, maje bonos Eh, me están reventando ¿Qué habrá sido del Dark and Darker, por cierto? ¿Alguna noticia o algo? Voy a pillar a este Ouch, ouch, ouch Les habían puesto problemas Hubo movida, ¿no? Y ya nada más se supo de ellos Están en juicio Se canceló Estoy intentando ir a por el pergamino Pero creo que voy a morir en el intento Hicieron otra beta Pero fue porque tenías que descargar el cliente por Discord Sí, porque la habían quitado de Steam, ¿no? Me acuerdo De hecho, esa beta creo que no la jugué Más Stream of Fire Hostia, pensaba que no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pensaba que era alguna mejora del Dragonstal Es un chorretaco de fuego Ok Los devs están buscados en 34 países Es una pena, tío Esas cosas Cuando hay piques así Hubiese servido, tío Lo del Dark and Darker A ver, os cuento el chisme, si queréis Desde el principio Para la peña que no sepa de lo que estamos hablando Hay un juego Dark and Darker muy guapo y tal Es como un PUBG Es como un... Bueno, más que el PUBG Es el Tarkov, ¿no? Es un escape game Un extraction game Medieval Muy chulo Así que un ambiente similar a esto Total Multi Obviamente El juego, al parecer Lo iban a desarrollar No sé si era la misma compañía Que la de Genshin Y todo esto No lo sé No lo sé No me acuerdo el nombre De la compañía Pero al final Se canceló el proyecto Piercing Nexon Nexon es la de... No, no es la de Genshin Nexon, ¿qué hizo? Me suena algo whip Nexon tiene cosas whips, ¿verdad? No tiene el... No tiene el... Epic Seven No me acuerdo ahora Bueno, por el caso Tío, se hace mega raro Este láser de fuego Cancelaron el proyecto De Dark and Darker Y los desarrolladores Como que lo tomaron Lo siguieron Desarrollando por su cuenta Y el juego, bueno Tuvo bastante buen recibimiento O sea, en Twitch La peña lo jugó mucho Me acuerdo Salían así unas cuantas betas Y tal En Steam Pero claro Como el... Como el código del juego Digamos Que técnicamente Era de la empresa Que canceló el proyecto Pues no pueden aprovechar Ese código Ni esos... ¿Sabéis lo que os digo? Porque estaban trabajando Para un proyecto Que O sea Aprovechar un proyecto Que técnicamente No es de ellos Entonces ahora andan en líos Con eso Y es una pena Porque Si la empresa dudaba Entre publicar o no el juego Esto que pasó Debería servir Para que la empresa dijera Ey Igual este juego Sí que tiene Futuro Y podemos seguir desarrollándolo Vale Pues volved ¿Sabes? En plan Hagámoslo Entonces Ya que os lo habéis currado Y tal Y podrían negociar Ahí algunas condiciones O lo que sea ¿No? No que No que se pelearan Con la movida Un poco con lo que pasó Con el going up Que Aunque eso es en escala Más pequeña Que Que la waifu No era del O sea No se podía usar Era un recurso Que robaron Y el pibe del recurso Les bajó el juego Y hasta que no lo Pero llegaron a arreglarlo ¿No? De alguna manera Dijeron Ahí pues Llegaron a un acuerdo Eso es una pena Tío Un regenero Vida Como el Yandere Death Mi puta idea Muchas gracias a Adana A Roger Y a Rian Aro No se cual es El Yandere Death De Yandere Habíamos jugado Un juego de miedo Así en plan Goofy Estoy perdido Aquí tengo que ir Lo que sea Un desarrollador De Nexon Dejó la empresa Y creó Una nueva versión Del código Que Nexon Descartó Para dar Que tuvieron Nexon Denuncio Por ser el código Y los elementos Del juego Por cambiar La interfaz De la playtest Entiendo Sí O sea Básicamente Nos No sabía que era Un pibe En concreto ¿Qué es este boss? Así un poco la idea Regeneración Ahí viene otra vez Te voy a dar una semana No, te voy a dar Sí, una semana Sí, me voy de vacaciones Es que solamente Me estás preguntando Que juegue al juego Que tú quieres que juegue Y no voy a jugar Al juego que tú quieres Que juegue Estoy jugando a esto Cabrón Se me ha ido La olla hablando Y no sé Qué estoy haciendo Vamos a ir a por Ese pergamino Creo que Minabo No es un juego Sí, es un juego Lightning Strike Phantom Needles ¿Qué tal la semana? Jujo Muy bien, gente El último día Nos pasamos el mapa Es el John King Muy guay Muy contento La verdad O sea, me voy de vacaciones Habiéndome pasado El nivel S Estoy gozando He estado echándole un ojo Al siguiente nivel Que nos tocaría Se llama Babe of Utopia Está guapo Está muy bonito Tiene pantallas muy bonitas Hay una que es como De No me he mirado los saltos He mirado así por encima Los niveles Como si fuera un mantel Japonés Asiático Mola Pero bueno Me voy a dar tiempo Con el John King Tampoco voy a estar ahí Ahora Se viene veranito Gente a agosto Igual el agosto Me lo tomo Con un poco más de calma Pero quería meter Mis horitas igualmente Me voy a morir Voy a meter regeneración Movement speed Ataque speed Ataque speed El dragon's breath Un piercing Daño con la main weapon No Ataque speed Que quema Regeneración Pick up range Yo creo Crítico Crítico ¿Vas a ir a festivales? No, no sé Muchos de festivales O sea, lo fui Pero ya me Quedo, quedo Ya no me gustan mucho Las aglomeraciones Ya no me molan mucho Ahora la verdad Entiendo que la peña Le molen el rollete Pero prefiero Irme a una isla desierta Muerto Está guapo Está muy guapo Muy guay Mola Archer Exterminator Está muy guay El Swordsman Muy guay Muy guay